porque Millonarios tenía para liquidar el partido y no lo liquida. Porque la verdad Jader Valencia le niega el balón a dos compañeros totalmente solos que era para liquidarlo y después McAllister, yo no sé si se relaja en exceso y ese control es muy relajado y le da la pelota a América. Yo tengo una crítica con McAllister, a mí me parece un crago, ahora soy el referente, digamos es la insignia hoy del equipo en cuanto al liderazgo y la veteranía. Pero a veces exceden los lujos, quiere hacer una de más, exceden un taco. Esa definición es por hacerla de lujo, es porque él quiere hacer como todo muy bonito y a veces no, uno tiene que ser más eficaz y se perdieron muchos balones en ataque Millonarios que quedaron en contraataque precisamente por eso. Digamos que Ataño está jugando un poco más simple a diferencia de McAllister, igual es jugador insustituible, pero tiene que ser un poquito más efectivo a la hora de la definición. No sé si en el moral vimos antes del gol de la América, porque es que el gol de la América nace de esa jugada que pierde McAllister, que le manda la pelota, está solo y yo no sé, la quiere controlar de una manera rara. Y ahí viene, exacto. Era gol, o sea, en realidad era gol de McAllister, era 3-1. Y ahí sale América rápido. La verdad, el partido estaba demasiado controlado por Millonarios y Gamero tiene toda la razón. En el segundo gol. Claro, cuando hace el segundo gol parecía más que Millonarios, hacía el tercero que América empatar el partido. Entonces, salvo los últimos minutos del tiempo de la división. Claro, claro. Porque América ahí empuja. Pero la verdad, después de que el ratón Quiñones pierde la jugada ahí en la zona 14... Todo fue de Millonarios. Todo fue de Millonarios y ahí para adelante. Hizo el gol, parecía que venía el tercero, América no se veía por dónde. La verdad, el bajón de América fue mucho. El tema es que al final repuntó y se convierte en un equipo muy batallador, que eso hay que negar, no se le puede negar. Varios partidos, exactamente, varios partidos América ha tenido que luchar hasta el final y los ha sacado adelante. Para mí el empate es justo.